Delincuencia norteña de nueva cuenta De las cámaras del compa Paco El compa Edgar en el audio Hombre inteligente, marca el compa George Y dice Nada es fácil en la vida Tuve que empezar de abajo Para subir hasta arriba Yo tuve que hacer trabajo He avanzado muchos pasos Ahora lo ando disfrutando No porque tenga charola Entre todas las manos Tuve que empezar de cero Como cualquier otro chavo Ahora me tienen respeto Por hacer bien mi trabajo Desde Oregon a Cali De California a Pateja Pa' vacaciones, Tijuana Pa' meterse a la alberga En Jalisco una bandona Me gusta la vida resia Soy hombre inteligente Me gusta hacer bien las cosas Ya quisieron agarrarme Ya quisieron agarrarme No vienen o de California Cuando entraron a mi casa Yo ya andaba en otra zona Hoy ya estoy fuera del juego Disfrutando a mi familia Tengo a mi esposa y mis hijos Que Diosito los bendiga Haciendo dos, tres mandados Para que vayan y digan Una vez anduve preso Eso ya es tiempo pasado Me gustan mucho los alentros También la música en privado Con delincuencia norteña Me la paso yo escuchando Venemearrot Con delincuencia norteña Que Diosito la legislación